El Ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, han realizado este lunes la entrega de la última embarcación, Río Luna, destinada a la vigilancia y control de la actividad de la flota pesquera. La gente se va a encargar de que funcione bien todo lo que hasta ahora funcionó maravilloso. Ejecutar la obra en plazo y con éxito. Aquí se demanda dedicación y profesionalidad. Y podemos decir que ha sido una experiencia enriquecedora. ...en todos los caladeros, en aguas nacionales, en el caladero nacional, también en el caladero de la Unión Europea y en otros caladeros internacionales. Sus agentes, como decía, llevan más de 30 años trabajando y ejerciendo y garantizando nuestro libre ejercicio de derechos y libertades. Las funciones que realiza el Servicio Marítimo de la Guardia Civil son esenciales, como veis, para el mantenimiento de la seguridad y el orden público. Y la voluntad de este Gobierno y de este Ministerio, como el Ministerio de Agricultura, es seguir fortaleciendo sus capacidades. Con la entrega de la embarcación Río Luna, se completan el paquete de cuatro nuevas patrulleras para la inspección pesquera, construidas entre los años 2022 y 2023. Gracias. 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 Gracias.